Y ya son oficiales las fechas de la Champions 2022-2023. La UEFA ya ha publicado ese calendario por el que se regirá la máxima competición continental de clubes la próxima temporada. El Mundial de Qatar, que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, cambia por completo la planificación habitual, por lo que altera también las fechas de competición. La fase de grupos de la Champions dará comienzo el 6-7 de septiembre y finalizará el 1 y 2 de noviembre. Por ello, entre partidos de selecciones y también partidos de competición europea, prácticamente no habrá semanas donde no haya encuentros entre semana, cargando muchísimo también el número de partidos en menos de dos meses. Es cierto que la fase de eliminatoria a partir de los octavos de final no sufrirán grandes cambios, comenzarán a mediados de febrero y terminará con la final que se celebrará en Estambul el próximo 10 de junio del año 2023. Eso sí, entre la finalización de la fase de grupos y el inicio de los partidos del CA, habrá un parón de casi cuatro meses.